Estamos aquí donde Papol, una de las frituras más famosas de Villa Altagracia. Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¿Cuál es el plato que más demanda tiene o sea el que más la gente consume? ¿Ha pensado en abandonar alguna vez? Estamos claros que han venido artistas o menos, o más o menos, o me puede decir el nombre de 3 a 5. Mira. La pregunta del año, ok, vamos a lo que vinimos. Se dice, este artefacto, que usted como que le hace como una cochita, lo p*** en eso, dígame que usted tiene para decir. Química más famosa que me han puesto la gente.